El buque de Santísima Trinidad que está en Puerto Belgrano y que combatió en la guerra de Malvinas empezó a hundirse. Queremos conocer desde el Ministro de Defensa Puricelli cómo está el buque ahora. Se está hundiendo, se lo sostiene, puede ser recuperado. Buenas noches, Ministro. Buenas noches, un gusto en saludarlos. Realmente la situación no ha cambiado en relación al buque de lo que venía siendo el día de ayer. El buque está asentado sobre el fondo y ya, digamos, no escora más y ahora la Armada piensa iniciar las tareas de recuperación en su momento para hacer el achique y ponerlo a flote nuevamente. ¿Qué le pasó al buque, Ministro? Esa es la pregunta del millón. Es decir, nosotros sirvemos, y yo estoy mirando los medios, sobre todo la cadena del desánimo, que busca siempre algún argumento para criticar a nuestro gobierno y en particular a nuestra Presidenta después de su exitosa gira por el Asia. Pero, es decir, en esto lo que yo debo decir con absoluta franqueza es que a mí me parece muy raro de que un buque que está desactivado, listo para desguace, que tiene una guardia mínima, pueda sufrir un percance que lo lleve a hundirse en cuestión de horas. Entonces yo le pedí al jefe de la Armada que instruya un sumario seriamente, porque a mí me parece que ahí o ha habido una mano rara, o si no tienen que buscar una explicación que sea coherente y lógica para ver cómo un buque fabricado en la década del 70 se hunde estacionado en el puerto y tenemos, por ejemplo, la corbeta Sarmiento en Puerto Madero que tiene más de 100 años. ¿Usted piensa que pudo haber algún sabotaje? Yo no descarto absolutamente nada, y sobre todo en función de aquellos que utilizan a las Fuerzas Armadas para criticar a nuestro gobierno, es decir, que puedan, por cierto, ya que se les terminó el discurso de la fragata, buscar un nuevo elemento para seguir fustigando un gobierno que no tiene ninguna responsabilidad, y en particular la Presidenta. Si hay una responsabilidad es del Ministerio de Defensa y en particular es de los hombres de la Armada que tenían a su cargo la vigilancia de este buque y tenían una guardia mínima. Ellos son los que tendrían que haber arbitrado los medios para evitar que pase una cosa como la que se dice que pasó, que hubo una rotura de una cañería que a partir de la cual se podía haber inundado el buque y que lo llevó a naufragar en horas. Yo realmente le pedí que hiciera una muy buena instrucción el Jefe de la Armada porque si no tenemos una buena explicación es porque hay otra realidad y en ese caso, es decir, tiene que haber responsabilidades de aquellos que tienen a su cargo la custodia de bienes y que no cumplen ni siquiera con ese mínimo. No es posible que un buque fabricado en la década del 70 a 40 años se esté hundiendo solo por obra del azar y por decir que falta mantenimiento. Ese es un buque, por cierto, que estaba para desguases ya desde el año 2000, pero que indudablemente la antigüedad del buque no ameritaba pensar de que puedan naufragar por el solo hecho de estar amarrado en el puerto. Ahora, Ministro, independientemente incluso de lo que digan otros medios, hay una responsabilidad. O sea, hay un buque que se hundió o se está por hundir y porque si no es como ver las culpas afuera. O sea, los medios pueden decir lo que quieren, pero también hay una responsabilidad, supongo, de mantenimiento o de custodia que falló. Claro, este buque no está sujeto a mantenimiento porque está para desguase. En consecuencia, no se le hace ninguna tarea de mantenimiento a un bien que usted lo lleva para allá a desguasarlo y llevarlo a chatarra. Es decir, lo que sí tenía y es lo que tiene que explicar nuestra Armada es una guardia mínima para precisamente alertar sobre cualquier circunstancia en particular en razón de este buque. Y eso es lo que no cumplió. Entonces... ¿Y a quién le cabe esa responsabilidad que no cumplió? Y la responsabilidad le cabe particular al grupo de arsenales que es precisamente en Puerto Belgrano el que tenía a su cargo la vigilancia del buque sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades superiores porque esto, indudablemente, la guardia mínima tendría que haber advertido porque no es posible que un buque de esta naturaleza, digamos, a 40 años de fabricación se hunda por deterioro de su material. Es muy raro, es un buque relativamente moderno para los buques que hay en el mundo navegando con más de 40 años, incluso acá en el país. Y yo le citaba como ejemplo la corbeta Sarmiento que tiene más de 100 años está ahí en Puerto Madero y no se hunde sola. Es decir, no aparece que al otro día se hundió porque un caño o lo que fuera se rompió. ¿Y hay sanciones previstas? Y yo después de la instrucción del sumario, que espero con absoluta rapidez y le he pedido al jefe de la Armada se haga, sin lugar a dudas, donde aparezca la responsabilidad de las jefaturas que tienen a su cargo el cuidado, sin lugar a dudas que va a haber sanciones. Sin perjuicio y algo que no descarto que pueda tratarse de algún atentado. Alguien que, sabiendo cuál es la circunstancia del buque, haya llegado a abrirle la válvula para precisamente producir un naufragio en cuestión de horas y justo en el momento oportuno cuando en el país nuestra presidenta estaba culminando una exitosa gira por el exterior y aparecemos nosotros con el Santísima Trinidad que se hunde solo en el puerto. Esto es lo que a mí me llama la atención. Muy bien, Arturo Puricelli, Ministro de Defensa de la Nación. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Una historia muy particular la de esta nave porque ahora está en peligro de hundirse. Combatió en Malvinas y en el año 75, 1975, sufrió un atentado montonero y tiene esta historia de un puerto de verano. Increíble. Increíble. Bueno, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes.